Hola a todos, soy Silvia Miroquezada de Lira, soy coautora del libro Derribando Muros con Eduardo Zapata y Juan Biondi. Eduardo Zapata y Juan fueron mis profesores en la Universidad de Lima. Aprendimos a reflexionar y a trabajar muchos conceptos juntos. Cuando pasó el tiempo, yo les enseñé a Juan y a Eduardo mi tema de experiencia profesional para mi licenciatura. Y a ellos les gustó el tema. Y me dijeron, oye Silvia, ¿por qué no hacemos un libro? Le dije, ¿cómo no hacemos un libro? Y a las pocas semanas los llamé y les dije, oye, me gusta el proyecto, hagamos el libro. Bueno, esto habrá sido comenzado en mayo, más o menos. Empezamos a trabajar, nos reuníamos periódicamente, con llamada de atención, porque además es muy divertido. Ellos me dicen niña y yo les digo patrones. Y empezamos a trabajar junto con el editor, con Rolando Chumpitazzi. Un poco la reflexión sobre lo que es el tema de la responsabilidad social, el tema también de cómo manejar estas nuevas tecnologías y cómo no ver a las tecnologías como una competencia desleal. Más bien deberíamos verlo todo como un tema integrado y cómo la formación del periodista ya tiene que ser integral y no solamente escribiendo buenas historias. Y este blog es precisamente eso, o sea, este blog es converger tanto en la edición impresa como también en las nuevas tecnologías. Queremos la opinión de las personas, queremos decir, oye, que nos digan, oye, ¿cómo pensaste esto? Yo no estoy de acuerdo con esa expresión. Pensemos en tal otro tema y a mí me encantaría todo lo que nos, bueno, nos encantaría en realidad y que nos cuenten lo que van pensando del libro. El libro Derribando Muros es producto de una larga reflexión que como profesores universitarios y comunicadores llevamos adelante hace muchos años. En el fondo nosotros vemos un claro divorcio entre la enseñanza universitaria de los comunicadores y la praxis profesional que esos comunicadores tienen que afrontar en un mundo digitalizado. De allí que el libro sea fundamentalmente un llamado a la reflexión para poder sintonizar la oferta y la demanda que se plantea en el Perú a nivel de la comunicación. Nos preocupa particularmente el hecho de que con la electronalidad, es decir, con la tecnología electrónica, aparezcan nuevas audiencias cada vez más desmasificadas, cada vez con características distintas, incluso neurológicas, que no estamos siendo capaces de entender a cabalidad. Este libro precisamente es para eso, para que pensemos y repensemos nuestra formación universitaria y nuestra propia manera de estar en el mundo y de hacer periodismo, de hacer comunicación en general.